Si continúan las manifestaciones en contra de la tauromaquia, justo ayer en la Plaza de Toros, cientos de activistas formaron una cadena humana para defender los derechos de los animales. Aline Montoya estuvo ahí y nos tiene todos los detalles. Cientos de activistas antitaurinos se reunieron a las afueras de la Plaza de Toros, México, para realizar una cadena humana a favor de los derechos de los animales. El presidente de la organización Derechos Sin Fronteras, Víctor Hidales, explicó que el objetivo de la manifestación era exigir de manera no violenta la abolición de la tauromaquia en la Ciudad de México. El día de hoy estamos presentando lo que es por primera vez el movimiento social, el movimiento ciudadano por la abolición de la tauromaquia. Esto es alejarse de las plataformas, coaliciones y demás tipos de mecanismos que se implementaron anteriormente para tratar de impulsar la abolición de la tauromaquia en la Ciudad de México. Víctor Hidales también agregó que la organización que él preside y que es apoyada por más de 200 organizaciones internacionales, ha registrado ya distintos logros como la realización de la primera acción legal contra la tauromaquia. Se promovió un juicio de amparo indirecto en el estado de Hidalgo en contra del decreto administrativo que expidió el gobernador del estado de Hidalgo en el cual declaraba a la tauromaquia patrimonio cultural. Entonces, bueno, uno de los primeros pasos hacia ese, por primera vez ejecutar y llevar a cabo una acción legal en la historia en contra de la tauromaquia. Esta acción va a tener réplicas, va a tener réplicas en distintos estados. Estamos trabajando precisamente en la ciudad de Tijuana, estamos trabajando también bastante ampliamente en Jalisco, estamos trabajando en Michoacán, estamos trabajando en la Ciudad de México.